Relaciones con los demás es el título del mensaje de hoy y quiero invitarlo a que vaya allí a Marcos capítulo 12 versículo vamos a esa ponme la anterior la anterior la hizo el Paulito ponme la imagen mamá Paulito Paulito llamó y dijo pastor yo quiero servir en algo vamos a vamos a ponerme a hacer algo póngame a hacer algo pastor y se puso y elaboró esa ese diseño gracias Paulito gracias vamos a ir es el mismo versículo pero yo quiero traérselo en otra versión Marcos capítulo 12 versículo 29 versículo 31 va a decir lo mismo dice versículo 30 y Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios escuche bien amarás al Señor tu Dios alguien está escuchando con todas tus fuerzas con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente ese es el primer el principal mandamiento próximo próximo y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a la persona que tienes al lado como a ti mismo no hay otro mañamiento mayor que este todos los que estamos aquí cada vez que yo leo ese versículo a partir del momento en que empecé a preparar la predicación me llama la atención que que generalmente en la iglesia se reúnen todas las personas que decimos que amamos a Dios todas las personas que amamos a Dios levánteme su mano por favor si usted está aquí porque usted ama a Dios y ese amor debe no solamente quedarse en nuestros labios sino que debe traducirse a través de la obediencia a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros porque si no se convierte simplemente en palabras y nuestras vidas deben estar moldeadas conforme a todo aquello que sea lo más importante para ser transformado y ser semejante a Jesús usted no vino a esta tierra para ser arquitecto ni ingeniero ni doctor ni para ser camionero ni para ser cocinero usted vino a esta tierra con el propósito de ser transformado y llegar a ser semejante a Jesús lo que pasa que en el camino se nos confundieron las prioridades o los enfoques y dijimos yo nací para ser pastor usted no nació para ser pastor usted nació para llegar a ser transformado y ser semejante a Jesús usted no nació para ser ministro de alabanza usted nació para ser transformado y llegar a ser semejante a Jesús usted no nació para ser profesor, ingeniero usted no nació para ser doctor, usted no nació para ser mecánico no naciste para eso naciste para ser semejante a Jesús cualquier cosa que es importante en el cielo tiene que ser vital para transformar nuestra perspectiva aquí en la tierra de los que aspiramos a llegar al cielo cualquier cosa así que yo oro a Dios yo oro al Señor con toda mi fuerza para que el deseo de nuestros corazones sea buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor buscar la santidad en cada una de nuestras palabras buscar la santidad con cada pulgada de nuestro ser buscar la santidad con cada pensamiento buscar la santidad de Dios porque sin la cual dice la Biblia nadie verá al Señor Hebreos está hablando de esa santidad de que sin la cual nadie verá al Señor y dice pastor como se come la palabra santidad en una vida práctica diaria la santidad no solamente involucra como la hemos querido encasillar solamente en una santidad sexual la santidad involucra todas nuestras acciones para darle gloria a Jesús la santidad involucra todas nuestras palabras para darle gloria a Jesús la santidad en nuestros pensamientos la santidad en nuestras intenciones del corazón para darle gloria a Jesús entonces Dios en su infinita sabiduría y conociendo nuestro corazón sabiendo que nos había mandado a hacer tantas cosas digo como 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 ellos no tienen muy claro aún las personas después de venir a Cristo nos cuesta trabajo alinearnos en las prioridades con respecto a Dios dice se los voy a resumir le voy a resumir las cosas más importantes que deben hacer y entonces dejó esto que le acabamos de leer que voy a leerlo de nuevo dice maestro cuál es el gran mandamiento de la ley Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo ese texto de la Biblia choca contra nosotros porque algunos de ustedes de aquí hoy saldrán en la misma condición en la que entraron no podemos hacer nada por eso pero otros saldrán como dice la palabra de Dios renovados en el espíritu de vuestras mentes habiendo entendido el amor de Dios para cada uno de nosotros que sobrepasa todo razonamiento humano en qué grupo quiere estar quiere salir de aquí con los que van a salir transformados por medio de la renovación de su entendimiento o quiere salir de la misma condición que llegó pues prepárese porque algunas cosas no le van a gustar y otras si le van a gustar el ser humano tenga o no a Jesús en su corazón construye y sostiene sus relaciones cada uno de nosotros tiene un círculo de relaciones sostiene y construye sus relaciones sobre la base puramente emocional según yo me sienta bien con la persona emocionalmente a veces es un amor condicionado a veces es un amor es una relación calculadora y fría buscando alguna ventaja material o buscando alguna ventaja espiritual de la relación que tengo con X persona en las relaciones los seres humanos buscamos dar y recibir apoyo emocional buscamos dar y recibir amor buscamos dar y recibir afecto nosotros los seres humanos buscamos compartir experiencia buscamos celebrar triunfos buscamos buscamos unirnos a la hora de enfrentar desafíos de enfrentar luchas batallas problemas las relaciones nos dan sentido de seguridad nos dan sentido de pertenencia nos alejan de la soledad cuando tú te mantienes rodeado de gente te aleja de la soledad te sientes bendecido porque porque perteneces a alguien esposo esposa mamá hijo papá porque perteneces a alguien o porque perteneces a algo a un grupo perteneces a una congregación tiene sentido de pertenencia ahora hay un propósito mayor por el cual Dios nos trajo esta tierra dice la Biblia que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido si o no escuche bien a que vino Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido y como lo hizo él vino a entregarse en la mayor demostración de amor que haya conocido la humanidad y que en muchas ocasiones nos quiere usar a ti a mí para cumplir el propósito de buscar y salvar lo que está perdido pastor pero como yo puedo intervenir en un propósito divino que fue asignado a Jesús de buscar y salvar lo que se había perdido porque Dios no te metió en una burbuja de cristal Dios te alcanzó alcanzó tu corazón y sabe que estás viviendo en un mundo rodeado de gente que en su mayoría no aman a Dios pero te quiere usar a ti y nos quiere usar a cada uno de nosotros para que esas personas alcancen salvación el amor de Dios es ilimitado ¿cuántos lo creen? ¿por qué? porque Él no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan a arrepentimiento pero el hombre carnal no sabe que está perdido muchas personas no saben que están perdidas no saben que van al infierno desconocen que irán al infierno no saben que sus almas van a sufrir por toda la eternidad no lo saben y es necesario que alguien se lo diga pero aparte de la gente que desconoce que está perdido algunos de nosotros que hemos sido alcanzados por Cristo no valoramos tanto esa salvación tan grande porque no la compartimos con el que no tiene a Jesús yo valoro algo como bueno como maravilloso como poderoso y cuando yo lo valoro yo lo quiero compartir con las personas que yo amo o lo que tengo lo que entiendo que es maravilloso no lo quiero compartir no lo valoro o no amo a los que a los que me refiero hay una de las dos cosas que no coordina si usted valora algo usted lo comparte con la gente que ama cuando no lo comparte con la otra gente es porque a eso no lo ama así que se queda con lo valioso pero si usted entiende que la salvación de Jesús es tan grande usted va a usar las relaciones de toda la gente que le rodea para que la persona alcance salvación si no es salvo y para que la persona crezca en madurez si ya ha sido salvo pero si usa sus relaciones para cualquier otra cosa no la está usando para los propósitos del cielo porque Jesús vino a buscar intencionalmente y a salvar intencionalmente al que se había perdido que tenemos que tener en nosotros en nuestro corazón lo que él tiene en su corazón habrá alguna motivación mayor para amar a alguien que no sea para que alcance salvación voy a repetirlo de nuevo habrá alguna motivación en nuestro corazón en lo personal más grande que no sea que esa persona sea salva se da cuenta como tenemos nosotros cambiar las prioridades buscamos continua e intencionalmente que las personas que nos relacionamos se salven o simplemente tenemos tiempo de compañerismo familiar cuando a ti te invitan a una fiesta usted va para la fiesta si usted se siente bien en el ambiente de la fiesta si usted ama a las personas de la fiesta si usted sabe que va a disfrutar de las personas de la fiesta pero cuando un cristiano cuando un hijo de Dios llega a una fiesta llegó el reino de Dios todo lugar que pisara la planta de sus pies le pertenece a Cristo usted es una persona de influencia cuando usted llegue no se enfoque solamente en las relaciones familiares conséntese en que su relación está direccionada con un propósito del cielo que las personas con las que usted se relaciona sean salvas porque si no se diluye solamente en el compañerismo familiar y nadie debería morir sin conocer a Jesucristo nadie y ahí incluyo todos los primos sobrinos nietos suegras cuñados nadie debería morir sin conocer a Jesucristo nadie nadie debería ignorar a Cristo después de haber tenido un encuentro o una relación con una persona que ha nacido de nuevo porque el que ha nacido de nuevo tiene tanto de Dios en su corazón que se lo va a compartir con el otro ahora para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha ayudado a que seamos instrumentos para salvar ayudar a salvar a otra persona tenemos una oportunidad hoy no pasó yo le voy a hablar a mi primo inconverso mañana no es hoy pastor es que el ambiente de la fiestecita no se presta para eso no lo amas tanto porque tú no sabes el día que el Señor decide que esa persona se vaya se vaya del aire pero tú valoras más la fraternidad familiar que el hecho de que el primo no sea salvo tú valoras más no perder su amistad que él no se ponga bravo contigo de que el primo no sea salvo tú valoras más el compartir el compartir los tacos de que el primo no sea salvo digo primo digo ya sabes de qué manera tú y yo entendemos que hay un tiempo asignado para cada uno de nosotros Jesús en la palabra de Dios dice ha llegado mi hora se acuerda antes de morir antes de que lo fueran él estaba consciente de que no era en cualquier momento de que no era en cualquier minuto de que no era en cualquier segundo él sabía que había un tiempo específico para cada cosa y tú y yo estamos en las manos de Dios y Dios conoce nuestros tiempos así que no le pongamos nosotros propósito a nuestros tiempos porque nuestro tiempo ya tiene el propósito de Dios y él sabe que cuando te metió a relacionarte con alguien de cualquier tipo de relación es para que tú seas luz y para que tú le ayudas a alcanzar salvación para eso son las relaciones de qué manera tú y yo nos hemos trazado el propósito de administrar el tiempo para ayudar a que otros sean salvos de qué manera habiendo dicho eso sería importante que tú y yo nos fuéramos con una reflexión número uno cómo hemos administrado el tiempo con el propósito de ayudar a otros respecto a su salvación desde que nos entregamos a Jesús pastor yo no he ganado ni a uno pastor yo no he traído ni a uno y al que traje vino por compromiso pero yo no le di seguimiento porque a mí no me importa porque la salvación es personal si él no quiere salvarse allá es él si el tío no quiere salvarse allá es él si el esposo no quiere salvarse allá es él si la suegra no quiere salvarse allá es ella la salvación es personal y yo soy salvo que me importa para qué Dios quiere usar tus y mis relaciones con un propósito ayudar a que otros sean salvos en qué tipo de conversaciones inviertes el tiempo cuando te relacionas con las personas que no conocen a Jesús a ver a ver voy a repetirlo en qué en cómo cómo se caracteriza la conversación que tú estableces con personas que no conocen a Jesús generalmente hablamos de todo menos de Jesús hablamos de trabajo hablamos de comida hablamos de de la rebaja del mall hablamos de la nueva serie de Netflix pero cuando tenemos una relación que podemos tener una conversación con una persona de lo que menos hablamos de Jesús y la segunda pregunta si ya la persona es cristiana que rodea la conversación con esa persona es nuestra palabra de edificación para la persona de edificación espiritual no de ánimo emocional no de alegría ámalos pero con propósito eterno comparte con ellos convive con ellos pero con propósito del cielo convive con tus amigos convive con tu familia inconversa pero pero sabes que tiene que ser con propósito del cielo no nos dolería a nosotros que alguien de nuestra familia fuera al infierno por causa de que nosotros no le hablamos pastor yo lo amo si pero tu amor se tiene que estar traducido en lo que es importante para Jesús Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido Jesús ama a ese pecador no lo ama tan solo como tu primo como tu tía lo ama como alguien que necesita ser salvado pastor yo lo amo yo amo mi familia pastor yo no soy un antisocial yo me relaciono con ellos pero tu relación está enfocada en el simplemente en el compartir familiar o en un propósito celestial dice la biblia si solo amas a quienes te aman que recompensa hay por eso hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si eres amable solamente con tus amigos en que te diferencias de cualquier otro hasta los paganos hacen lo mismo pero tú debes ser perfecto así como tu padre que está en los cielos es perfecto Dios nos llama a ser perfectos pastor entendemos todo que no somos perfectos pero Dios nos llama a que caminemos en esa dirección a que mínimo demos un pasito en esa dirección y la perfección consiste en que el amor de Dios gobierne todas nuestras palabras decisiones pensamientos intenciones del corazón obvio está incluido que cada una de nuestras palabras intenciones del corazón pensamiento estén enfocados en ayudar a que este inconverso llegue a alcanzar salvación en eso avanzamos en perfección que el amor de Jesús se meta en nosotros que nosotros amemos como mismo Dios lo ama a ellos no como mismo yo amo a mi primo usted dirá nadie ama a mi primo más que yo nadie ama a mi papá más que yo nadie ama a mis hijos más que yo si hay alguien que los ama más que tú y es Jesús Jesús los ama más que tú Jesús dio su vida por ellos y tú no tienes el valor de dar su vida por ellos así que si hay alguien que ama más a tu tía y a tu suegra es Jesús y Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido y esa es la motivación de usar para bien usar para aprovecho nuestras relaciones con los demás en qué consisten tus conversaciones con las personas que conocen a Jesús en qué consisten tus conversaciones con las personas que no conocen a Jesús tus conversaciones edifican o entretienen o los distraen o los desenfocan de Jesús o los enfocan en Jesús dice la Biblia eviten toda conversación vana o sea conversación vana ya sabes que es una conversación vana por el contrario si alguien escribe Efesios 4 29 por el contrario escuche bien lo que dice la escritura si que sus palabras todas contribuyen a la necesaria edificación de qué del alma y sean de bendición material no sean de bendición espiritual para quienes los escuchan leo el reciclo de nuevo por el contrario que tus palabras todas contribuyen a la necesaria edificación del alma estoy poniendo extras y sean de bendición espiritual para aquellos que los escuchan que cada oportunidad que yo tenga de conversar con alguien tenga un propósito del cielo utiliza tus relaciones utiliza tus conversaciones para los propósitos de Dios quiero mostrarles ahora un video de lo que sería sin saberlo la última conversación que tuve con mi mamá en los últimos días de mi mamá mi mamá no podía hilar una conversación de 10 segundos de 15 segundos tú le hablabas hoy hablando ahora mismo de una ropa y ella te contestaba de comida tú le hablabas de salir para la iglesia y ella te respondía con que porque no fuimos a la playa o sea estaba ida de su mente poco a poco sin embargo la palabra de Dios estaba en su corazón todo el tiempo el milagro el testimonio es que una persona que no puede tener una conversación de 5 o 10 segundos hizo lo que usted va a ver en el video ahora tu padre mi pastor nada me saltará el lugar del delicado pasto me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me lidiará por senda de justicia en honor a su nombre y aunque ande en valle de sombra y muestres no te minimará ayuda porque tú estarás conmigo tu padre y tu callado me fundirán alguien a deslizar la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores un gesto en mi cabeza con acero mi copa está rengozando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios morar y por largo el día amén ¿cuántos versículos de la Biblia te sabes? ¿cuántos puedes compartir con tu ser querido con el que no sabes que va a ser su última noche? mi mamá nos trajo a todos a la iglesia fue la primera se fue la matiarca pero nuestras conversaciones eran de eso era hablar de Biblia era hablar de la palabra y jugar parchi se fue invicta Abelito es testigo de algo absurdo que ocurrió ahora ¿cómo usamos las relaciones con nuestra mamá con nuestra papá en cada uno de los días del primo del sobrino del hijo en cada uno de los días porque tú no sabes si va a ser el último ¿de qué vas a estar hablando? Dios nos quiere utilizar para que otra gente alcance salvación o sea edificado con la palabra las relaciones no son para hablar usted puede hablar de la playa y de la rebaja de Walmart todo lo que quiera pero que el foco de la conversación sea lo que le interesa al reino de Dios porque la transformación que Dios realiza en nuestro corazón después de rendir nuestras vidas a Él involucra cómo Dios usa nuestras relaciones con las otras personas porque Dios no nos salvó para meternos en una burbuja de cristal Dios nos salvó para hacer instrumentos para que otros alcancen salvación porque cuando tú y yo permitimos que Jesús se apodere en nuestro corazón Él va a empezar a enseñarnos cómo cómo utilizar nuestras relaciones y cómo va a cambiar la manera en que vemos y tratamos a las personas que nos rodean cómo usamos de manera sabia cada una de nuestras conversaciones porque luego de rendir nuestras vidas tú te conviertes en una persona con propósito tú te conviertes en una persona que está llamada por Dios a hacer luz en medio de las tinieblas tú te conviertes en una persona que tiene un diseño un propósito un objetivo del cielo no son tus propósitos son los propósitos de Dios para utilizarte a ti a mí para alcanzar a otros no podemos esquivar ese propósito de nuestras vidas porque delante de él tendremos que dar cuenta oh sí pastor Dios sabe Dios me conoce Dios conoce mi corazón sin vergüenza pero no le hablas a nadie sí pastor pero Dios conoce mi corazón pero muchachos tú no le hablas de Cristo a nadie no no pastor yo estoy muy ocupado Dios conoce mi corazón dice la Biblia ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse bueno si es luz del mundo no hablando de luz tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija tampoco Dios va a encender la luz de Cristo en tu corazón para que sea tapada por la presión del mundo por el contrario se pone en el candelero para que alumbre a quien a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos dice la Biblia que Jesús dijo hagan brillar su luz delante de díganlo fuerte para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su padre que está en los cielos para que es con qué propósito para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes qué buena obra sería más importante que hablarle a otro de Jesús no es que le des un abrigo del que te sobra no es que le des comida de la que te sobra no es que le des los zapatos que te sobran la buena obra es que le hables de Jesús y también si quieres pues le das zapatos ropa y comida dice la Biblia pero tú debes mantener la mente bien clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el Señor dice según la de Timoteo 4 5 se lo digo con todas las letras ocúpate ocúpate esa palabra es para mí ocúpate para mí ocúpate de decirle a todos la buena noticia y lleva a cabo el ministerio evangelista que Dios te dio que es lo que Dios quiere que nosotros nos ocupemos de hablarle a la gente de lo que Jesús hizo yo no tengo tiempo de eso eso déjaselo al pastor déjaselo a los líderes déjaselo a ese que le gusta orar déjaselo a el que le gusta leer la Biblia déjaselo al que tiene tiempo para eso yo no dile al vecino que tengas más cerca por favor háblale a otros acerca de Jesús no no díselo como si estuvieras emocionado Jesús Jesús nos pide que tú y yo construyamos relaciones de misericordia y de amor pero que también seamos puente de reconciliación con otras personas para que se reconcilien con Dios dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 al 20 y esto todo es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo voy y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él para que vas a usar tus relaciones para reconciliar a la gente con Cristo Dios estaba en Cristo y reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y Dios nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación así que todos somos embajadores de Cristo Dios hace un llamado por medio de nosotros hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios y Dios me dice síguelo repitiendo Daniel vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios y estoy usando mi relación con ustedes ahora para decirle vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios porque yo no quiero que caiga culpa sobre mí de que algunos de ustedes no llegue al cielo vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios con toda su fuerza con toda su alma con toda su corazón con toda su mente y también amen a su prójimo como a sí mismo en toda oportunidad en todo lugar que Dios nos dé discernimiento de cómo usar nuestras palabras cómo usar los pensamientos cómo usar las intenciones del corazón sabemos que no somos perfectos pero mínimo tenemos que trabajar para que alguien alcance salvación aún en nuestra imperfección lo has agradecido la gente que verdaderamente está agradecida de Jesús manifiesta su obediencia a Jesús hablándole a otros de Jesús en nuestras relaciones hay de parte y parte ¿ya? yo prefiero ser el engañado que no el mentiroso yo Daniel Daniel prefiero ser el engañado que no el mentiroso yo prefiero ser el traicionado que no el traidor yo prefiero ser el que le han robado que no el ladrón yo prefiero ser el herido que no el que hiere yo prefiero ser el que llora que no el que hace llorar yo prefiero ser el ignorado que no el que ignora yo prefiero ser el paciente que el impaciente pastor le ha hablado mil veces y no quiere venir a la iglesia yo prefiero ser el paciente que no el impaciente yo prefiero ser el humilde que no el arrogante yo prefiero ser el que aprende que no el presumido yo prefiero ser el que perdona que no el que guarda rencor el panadero sabe de las cosas del pan el negociante sabe las cosas de los negocios el pastor de alguna forma sabe tratar acerca de las relaciones con las personas pero en cuanto a relaciones con los demás cada uno de nosotros se crea un especialista nos creemos que tenemos un máster en divinidad eso no pega que tenemos un título universitario en relaciones que sabemos cómo manejar relaciones tú sabrás cómo llevarte con la prima pero tú no sabes llevarte con el cielo no puedes tener una relación correcta con el cielo si no le comparte de lo que el cielo quiere que compartas el cielo está interesado no en tu relación como primo sobrino o tío sino que está interesado en que la gente alcance salvación y cada uno de nosotros tiene un círculo íntimo que es esposa esposo o hijos cada uno de nosotros tiene un círculo de familias extendidas que son los abuelos los tíos los primos amigos cercanos compañeros del trabajo y los perfectos desconocidos con cada uno de esos círculos que cada vez se van alejando más en nuestras relaciones Dios quiere que tú y yo seamos personas de influencia que nos interese su salvación y como no me da tiempo voy a leerte el último versículo que Dios puso en mi corazón y esto será directo al pulmón dice Ezequiel capítulo 3 versículo 18 al versículo 21 listo va a haber sangre en el corazón a partir de ahora algunas camisas se van a manchar oyeron algunas dice Ezequiel capítulo 3 versículo 18 al 21 si les aviso a los perversos si yo le digo a los no cristianos los no convertidos a los que no tienen a Cristo en su corazón ustedes están bajo pena de muerte pero tú dice Dios pero tú no les das la advertencia ellos morirán por sus pecados y yo te haré responsable de su muerte si la gente que no tiene a Cristo muere sin Cristo y Dios te había mandado a que le hablaras ellos morirán por su pecado pero Dios te hará responsable de su muerte ok escriba para que lo repase en la casa Ezequiel 3 18 al 21 verso 19 si tú le adviertes si tú le adviertes si tú le hablas pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando morirán por sus pecados pero tú habrás salvado tu alma porque me obedeciste así que vamos a ver en qué grupo nos metemos verso 20 si los justos los justos los cristianos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino morirán y si tú no les adviertes ellos morirán en sus pecados no se recordará ninguno de sus actos de justicia ninguna de las cosas buenas que hicieron se va a recordar y te haré responsable de la muerte de esas personas pero si les adviertes a los justos si les adviertes a los cristianos si los ayudas en el discipulado que no pequen y te hacen caso y no pecan entonces vivirán y tú también te habrás salvado perdón a mi pues y Gracias.